Soy Temoris Greco y te voy a hablar de Vicente Fox Quesada. Cuando el PRI perdió la presidencia en 2000, muchas personas sintieron entusiasmadas que se venía un gran cambio. Sí lo hubo en algunas áreas, figuras provenientes del yunque, los legionarios de Cristo, el Opus Dei y otros de extrema derecha tomaron posiciones importantes. La corrupción continuó como siempre. Apenas llegó Fox al poder, su esposa Marta Sahagún desplazó al DIF que ella misma presidía para poner en su lugar a su propia fundación, Vamos México, en la que concentró cientos de millones de pesos de donaciones nacionales y extranjeras, privadas y también públicas como las de la Lotería Nacional. Durante ese sexenio, Sahagún recibió el doble de lo que ganó su marido por donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Cuando Fox terminó su mandato, Vamos México siguió en manos de la pareja sin transparentar quiénes son sus benefactores. Además, Fox recibió regalitos sorprendentes, como una compañía de transportes FL que tras la incorporación del expresidente multiplicó los montos de sus contratos públicos decenas de veces. La Secretaría de la Función Pública descubrió 27 millones de pesos de origen desconocido en cuentas de Fox y su esposa, pero no procedió contra ellos. Por su parte, los hermanos Manuel y Jorge Alberto Briviesca, hijos de Marta, y Guillermo Sahagún, hermano de la señora, fueron acusados de delitos como tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, dudoso origen de recursos económicos y lucro indebido cometidos a través de la empresa Oceanografía. Aunque se formaron tres comisiones legislativas para investigarlos, incluso se llegaron a girar órdenes de aprehensión en su contra, el PAN bloqueó los trabajos y los procesos judiciales no llegaron a nada. Estas son cuentas pendientes de Vicente Fox con México. Cuentas por cobrar.